...es una copa que no nada más promueve el tenis como deporte en sí, como lo he dicho no nada más en la red de la prensa, sino en todas las partes que se habla del tenis. La familia, pues, Ortiz, de veras que muchas gracias por hacer este gran esfuerzo, porque además de la calidad que ha venido subiendo, y lo estamos viendo con tenistas, con tenistas que han venido con tenistas extranjeros que han participado en muchas ocasiones, los niños, los de 10 años, los de 12 años, que ahora, en el caso de César, en el caso de Lidia, que han participado en esta copa, son jugadores con tenis, son jugadores que han presentado en el ámbito internacional, pero además de eso, y para mí, lo más importante, o tan importante como la realidad, es la convivencia que promueve este donel. Yo creo que es el torneo más importante, porque en un mismo club podemos poder jugar a los mamás, a los mamás, a los hijos, muchas veces en canchas adyacentes. No es común verlo, pero es de verdad satisfactorio ver como al momento que están jugando, están pendientes al lado de la cancha, de los catacónicos, sus hijos, sus hermanos, sus hijos. De verdad que es algo maravilloso esto que están haciendo, yo espero que siga por muchos años el éxito que hemos tenido año con año, ha ido creciendo de muchos estados, y obviamente de todos los clubes de nuestros estados. Nos preguntan qué pasó con la gobernadoria, donde esta copa siempre lo va a hacer. Es un interés que realmente han descartado durante todos estos 13 años, que lo han ido renovando y han ido reforzando este gran torneo. Felicito de veras a la familia Luis Ortiz, al Club Britania, y obviamente a los hermanos que lo apoyan, a la prensa, que siempre le da una discusión muy, muy buena a este torneo, y que esto alienta a todos los niños, a los jóvenes, y también a los adultos, ¿por qué no? Haberse reflejado su nombre, su fotografía en un periódico, en la televisión, en el radio. Y también, esto es muy bueno también para ellos, muchas gracias a toda la prensa, y obviamente a los patrocinadores que hacen posible que este torneo vaya siendo cada vez más grande. Felicidades, muchas gracias. Gracias a la doctora Cristina Nacional, presidente de la Asociación Nacional de Ténis. En todo el evento de las copas de tenis, la venta y el sopegón, como siempre se culmina con la impresión de la placa fotográfica del recuerdo. Antes de terminar esta solicitud de que los niños, las niñas, pasen al frente para que rodeados de los miembros de la familia Luis Ortiz y de las autoridades e invitados especiales se tomen esa fotografía del recuerdo deportivo. Quiero agradecer a nombre del comité organizador, a nombre del Club Italia Sport Center, a nombre de la familia Luis Ortiz, a todos y cada uno de los gentiles patrocinadores por sus apoyos. Una vez más, reiterar nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los medios de comunicación, a los presentes, a los representantes de los clubes hermanos, por el apoyo que rima. Y a todos ustedes, muchas gracias por aceptar esta invitación a la presentación oficial de la décimo tercera Copa de Tenis 2010, que lleva el nombre de Juan Valentín Luis Ortiz. Por su asistencia, muchas gracias y les invitamos a quienes deben pasar a imprimir esa fotografía del recuerdo a señalar el que por favor. señalos ¿Cuánto tiempo? es que si le decimos que no golpea señora Yolanda y el mercado es para antes la fotografía los chiquitos pueden pasarse al frente algunos con la de su costumbre de las manchas en un cáncer formador por el empleado con la tecnología de las cartas más gráficas es más fácil muy bien es la foto del recuerdo de esa edición número 13 de la Copa Valentín Ruiz Obregón patrocinadores organizadores familiares de don Valentín Ruiz todos vamos a visitar a los canapés los escriticos un amigo que se les ofrece signos de vida a los restantes recordando a algunos de nuestros amigos de la prensa que no hay nada para llevar todo el recuerdo por último circumstances agradecer de manera pública a la familia Lucio el caro 28 de intentar conozir esta presentación recordándole a todos ustedes salud, educación y deporte gracias un acercamiento una petición muy especial del anamico Manuel Luis Ortiz como presidente del Consejo de Administración del Fundo Británico ¿todo bien?